Que gobierna la ciudad de Maracaibo se mantiene de pie con los tributos que pagamos los ciudadanos. Acaba de ser aprobada recientemente una ley de armonización tributaria por la Asamblea Nacional cuya intención es eso, armonizar los tributos. Todos pagamos tributos en Maracaibo. Cuando usted va a vender su casa, paga tributos. Lo que usted vaya a vender, que sea un bien inmueble, paga tributos. Usted paga servicios públicos, usted paga. Todos pagamos, los empresarios pagamos. ¿Pero qué pagamos? ¿Es justo lo que pagamos? Bueno, tenemos a Alberto Silva Paredes, quien es el intendente tributario municipal, el presidente o el director del CDMAT. Alberto, ¿cómo estás? Aló, buenas tardes a todos. Dame retorno. Todo muy bien, gracias por la invitación. Y siempre... No tengo retorno. Dame un segundo, Alberto, que no te escucho todavía. Me encuentro a conversar sobre todo el tema tributario, que es la parte que... No, 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 no tengo retorno. No tengo retorno, tengo que esperar. Como toda la parte de desarrollo económico que impulsa desde la Alcaldía de Maracaibo. Mira, te escuché, Alcaldía de Maracaibo. Te agradezco de corazón que nos hayas atendido nuestro respeto para ti y para tu trabajo. No es un trabajo fácil porque es el cobrador de los impuestos. Pero la ciudad solo se puede asfaltar, solo se puede limpiar, solo se puede poner a funcionar si los ciudadanos colaboran. Cuéntame un poco, lo primero que quiero preguntarte tiene que ver con el impacto que ha tenido la nueva ley de armonización tributaria con las ordenanzas de tributos que tiene la Alcaldía de Maracaibo. Bueno, nosotros, en verdad que la política general que desde el año pasado ha tenido la Alcaldía ha sido hacer un ajuste en los aforos, en las alícuotas de todos los aforos de las actividades económicas que es principalmente donde se recauda la mayor parte de los impuestos por parte de la Alcaldía. Desde el año pasado nosotros hicimos una reforma a la ordenanza de actividades económicas y bajamos gran parte de los aforos y sobre todo eliminamos el mínimo tributable. Y ahora en mayo, nuevamente, mayo de 2023, hicimos una nueva reforma. Eso nos hizo que ahorita, en este momento, cuando se aprueba esta ley de armonización tributaria, nosotros estemos ya prácticamente por debajo del tope máximo que colocaron para la mayoría de los aforos, que es del 3%, ya nosotros estábamos por debajo en prácticamente todos los aforos. Creo que uno solo nos quedó por encima, por fuera de la armonización, según la evaluación que ya nosotros hicimos. Eso se va a ir a hacer un ajuste ahora, pero ya nosotros sabíamos, y es lo que hemos venido haciendo, mientras vayamos impulsando todo el tema de actividad económica en la ciudad, nosotros eso lo vamos retornando también con disminuciones, que ya hemos hecho dos. Creo que somos el único municipio en el Estado de Zulia que lo ha hecho. Dos reformas donde siempre hemos bajado las alícuotas en los aforos de actividades económicas. Coméntanos una cosa, la ley tiene 90 días de vacaciones legis y creo que la adaptación te da 90 días más para adaptarte, o ya estás totalmente adaptado a la nueva ley. No, nosotros tenemos que hacer, ya estamos en una revisión. Hoy en la tarde tenemos con el presidente del Consejo Municipal una reunión para ya hacer la revisión, para presentar ya el proyecto de reforma. Lo que pasa es que prácticamente nosotros, de alguna manera, por una política ya que habíamos establecido desde la alcaldía de Maracaibo, nos veníamos adaptando desde el año pasado con las reformas que ya habíamos hecho. Y ya los cambios básicamente son los de la eliminación del petro, lo de que ahora se va a manejar todo por la tasa de cambio de mayor valor publicada por el Banco Central. Ese tipo de cosas sí las tenemos que adaptar y ya estamos trabajando en eso para presentar en este mismo mes de septiembre la nueva reforma de la ordenanza de actividades económicas para comenzar a trabajar y tener la lista antes de los 90 días. Estamos conversando con Alberto Silva, para los que nos escuchan por radio, él es el intendente del CDMAT, los impuestos municipales. Mira, una de las cosas que algunas personas cuestionaban con el tema de las altas alícuotas cuando los empresarios estaban presionando un poco para que les bajaran las alícuotas. Tiene que ver con la ilusión y con la evasión, que son dos fórmulas para no pagar completo los impuestos a la alcaldía. El alcalde de Chacao, para colocarte un ejemplo, rifa un carro y el carro lo rifa con la factura que la gente pida en el negocio. ¿Qué permite eso? Que todo el mundo pida factura. Háblame de la evasión y háblame de la ilusión. Bueno, sí, obviamente ahí, cuando nosotros comenzamos, estimábamos una evasión alrededor del 70-80%. Eso a nosotros, porque esto también tiene que ver con un tema de confianza, de que la gente sienta que cuando paga sus tributos, paga sus servicios, va a tener una contraprestación. Y creo que eso es lo que hemos venido logrando. Y para mí, me voy a temas como cifras. Nosotros conseguimos un CDMAT con alrededor de 4.000 contribuyentes activos. Hoy tenemos más de 9.000. Eso quiere decir, no estoy diciendo de que todos están pagados, no todos son nuevos contribuyentes, son muchos contribuyentes que no estaban al día o no estaban cancelando ningún tipo de tributo, que ahora lo están haciendo. Y eso parte por un tema de confianza, de gestión, de que se han ido dando algunas soluciones. Falta muchísimas también por ir construyendo con la ciudadanía, pero que también hemos logrado que la gente entienda que el de los ingresos de la alcaldía con los cuales nosotros podemos dar soluciones, el 95% viene de lo que se recauda, de lo que pagan en tributos. Y solo el 5% viene de situado y del fondo de compensación del gobierno nacional. Mira, ¿cómo estás haciendo para combatir el tema de la subfacturación? O sea, de la evasión abierta. Acá la gente te dice, tú llegas a un negocio y te dice, señor, necesitas factura. Realmente la factura me la voy a meter en el bolsillo. Hay mucha gente que no las aplica para los impuestos. Pero el empresario sí te cobra completo, pero no entera completo cuando tú no le pides la factura. Te dejo esta para el retorno. ¿Te quedas un segmento más con nosotros, Alberto? Seguro. Entonces, para que me respondas cómo estás haciendo para combatir que los empresarios que necesitan un impuesto justo, que no los arruine, que no los confisque, pero necesitan ellos convertirse en recaudadores para que la ciudad pueda funcionar. Ya regresamos con el intendente del CEDEMAT, el hombre de los impuestos. ¿Los impuestos están bien utilizados en Maracaibo? ¿Se siente usted satisfecho con el uso que se está dando a sus impuestos? Haga sus preguntas. Acá estamos para eso. Identificamos. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestra programación en vivo.